La Fiscalía General de la República acusó formalmente al exministro René Figueroa y su esposa Cecilia de Figueroa por el delito de lavado de dinero y activos. A los señores se les está atribuyendo el delito de lavado por un incremento patrimonial no justificado de 3.757.000 dólares, teniendo una pericia financiera contable en cual fue autorizado por el juez tercero de instrucción, en el cual se determinó ese monto que era un incremento patrimonial no justificado. Según la Fiscalía, ambos se habrían enriquecido de manera ilícita entre 2004 y 2009. La versión del Ministerio Público indica que durante el gobierno del expresidente Antonio Saca, las cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro Público tuvieron como destino cuentas personales de Figueroa y su esposa, así como sociedades del mismo exmandatario. Cuenta con bastante abundancia de prueba, tanto testimonial, pericial y documental, entonces en su momento oportuno el juez valorará la prueba que se tenga y la posible pena imponer. Aunque el caso se encuentra en su etapa preliminar, de ser condenados, los acusados podrían enfrentar una condena de entre 5 y 15 años de prisión. La pena imponer oscila entre los 5 a los 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero y activos, y el monto reclamado en responsabilidad civil son 3.757.000 dólares aproximadamente. En noviembre, la Fiscalía incautó tres propiedades de Figueroa valoradas en 645.000 dólares y que habría obtenido de manera ilícita. Esto se suma al embargo de cuatro inmuebles, empresas y cuentas bancarias en 2019 por 3 millones de dólares. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.